Cazares, Cazares, ¿te puedo hacer una nota? Sí Me dijeron que esa es la promesa de River No sé, eso depende, la virtud es lo mejor de mí, espero que sí Pero no solo en el fútbol, ¿eh? Me dijeron que tenés una virtud muy especial Puede ser Muy grande Bueno, trato de hacer lo mejor, no sé Pero no en el fútbol, no te estoy hablando del fútbol, Cazares No sé ¿Es verdad que los hombres de color tienen un instrumento muy grande? No sé Pero vos, por experiencia propia, ¿qué opinás? No te puedo decir eso, no sé Pero mirá que andan diciendo eso por ahí ¿Sí? Todo Fasarela lo dice No sé Que en el vestuario nadie puede sacar la vista de abajo Nada Ay, se fue la guerra, pará, ¿tenés novia? No Ah, ¿estás soltero? Sí Ah, bueno, yo vengo generalmente a todos los entrenamientos, así que si querés un día después de un entrenamiento